Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este caso para hablar de un par de lesiones que van a marcar la pauta en este principio de temporada porque según informa Jamcharaña, Chris Middleton no va a arrancar la temporada jugando para el equipo de Milwaukee Bucks cosa que bueno, uno sospechaba un poquito, Middleton tuvo un par de cirugías medio fuertes y era evidente que no iba a jugar probablemente los primeros partidos de la temporada en estos últimos días ni siquiera había entrenado 5 contra 5 por lo que era lo más lógico pero a eso se suma casualmente que en Philadelphia también hay un par de lesiones bastante bastante fuertes estamos hablando de Joel Embiid y de Paul George que ninguno de los dos tampoco jugará el partido inaugural que curiosamente los tiene como protagonistas a ellos dos, el día de mañana juegan tanto Philadelphia como Milwaukee Bucks uno contra el otro Philadelphia en este caso recibe al equipo de Milwaukee mañana 8 y media de la noche hora de mi país la verdad que es curioso, cuanto menos que los dos equipos en este caso que se van a enfrentar tienen piezas muy claves de baja y la verdad que vamos a hablar un poquito de todo esto porque repercute un poquito en estos equipos claramente son jugadores muy importantes los que no estarán especialmente de parte del lado de Philadelphia entonces bueno, vale la pena comentar un poquito de todo esto, no sin antes como siempre salgan like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo comenzamos por Middleton que se supo ya hace algunas cuantas horas que no iba a jugar el primer partido y se llama Charaña, bueno, la estrella de Milwaukee Bucks, Chris Middleton se pierde era el partido inaugural del temporada del miércoles contra el Philadelphia 76 se informan fuentes a ESPN, Middleton no juega la temporada de la NBA mientras se recupera el de la cirugía de tobillo a la que se sometió en pretemporada los Bucks están avanzando con cautela hacia su regreso hay una especie de mini informe sobre la situación dice, bueno, se espera que la estrella de Milwaukee Bucks, Middleton se pierda el partido, lo de siempre, ¿no? el 3 veces soltar está fuera para comenzar la temporada de NBA mientras se recupera la cirugía de tobillo a la que se sometió fuera de temporada y los Bucks están progresando con cautela con Middleton hacia un regreso dijeron fuentes a ESPN, es decir, se lo están tomando con tranquilidad Middleton no apareció en un partido de pretemporada y aún no ha sido autorizado para participar del 5 contra 5 del equipo no va a estar practicando con normalidad entonces, claro, es evidente que no iba a jugar estaba claro, ya hace 3-4 días que seguía sin practicar 5 contra 5 y si no tenés por lo menos una semana de práctica regular normal con el resto de sus compañeros no vas a jugar, claramente que no estás disponible para jugar entonces era obvio, pero bueno, se terminó confirmando que no va a jugar Lauren Prince ha estado reemplazando a Middleton en la elección titular cierto, durante la pretemporada, es real Middleton se torció el tobillo izquierdo en el partido del 6 de febrero contra los Phoenix Suns después de caer sobre el pie de Durant en un tiro en suspensión Middleton se ha perdido los siguientes 16 partidos que calificó como el peor 15 de tobillo de su carrera y se prolongó durante toda la temporada Middleton promedió 15 puntos, 4 con 7 rebotes 5 contra esa asistencia durante la temporada regular sometió una cirugía poco después de que terminara la temporada la lesión del tobillo derecho se produjo durante el segundo partido de la derrota de los Vax en primera ronda ante Indiana también después la lesión la impidió practicar durante los play-offs pero jugó para promediar 24 con 7 puntos 9 con 2 rebotes, 4 con 7 asistencias estuvo muy bien, la verdad Middleton jugó bien esa serie pero bueno, viene de momentos complicados con las lesiones y en el verano se sometió una cirugía en la rodilla el verano anterior se sometió una cirugía en la rodilla este verano se operó los dos tobillos o sea, complicadísima la situación de Middleton que no va a arrancar la temporada pero bueno, esperemos que conforme vaya pasando justamente la temporada la cosa cambie un poquito en Philadelphia la situación es un poquito más compleja porque bueno, se pierden los dos jugadores del equipo y a ver, Middleton es el mejor jugador del equipo y Paul George es el tercero probablemente con miras a pelearle el lugar probablemente a Maxey de ver quién es el segundo mejor jugador también de ese equipo tranquilamente alguno puede decir que el segundo mejor es Paul George y creo que es discutible por lo menos entonces a partir de eso para Philadelphia la situación es un pelín más complicada dice Yam Chalani en este caso Paul George y Joel Embiid están fuera para el partido inaugural contra los Bucks el miércoles Embiid está progresando bien y mejorando y participará en partidos de práctica esta semana pero no jugará esta semana es importante eso ir a tener en cuenta no jugará Embiid en toda la semana los partidos que quedan creo que son tres después lo vamos a ver justamente no va a jugar Joel Embiid en este caso mientras que Paul George, bueno, lo van a reevaluar en un par de días seguramente lo reevalúen el jueves seguramente o jueves, viernes lo van a reevaluar y ahí verán qué hacen con él por ahora Paul George está solamente descartado para el partido de mañana contra Milwaukee solamente después el resto digamos está un poquito por verse todavía veremos si juega o no pero Embiid no va a jugar en todo lo que queda de semana como les decía en el día de ayer justamente juegan Philadelphia contra Milwaukee y es un partido especial porque son dos equipos que uno sospecharía que van a estar peleando bastante arriba a la conferencia uno tiene los favoritos del este por ejemplo y en el top 5 de la mayoría seguramente están Philadelphia y están Milwaukee alguno dejará alguno afuera capaz pero en el 99% de los top 5 creo yo que los tenemos todos por allí tanto a los Sixers como a los Bucks entonces a partir de eso bueno es un partido que queda medio pasado por agua pero va a ser interesante de todas formas lo que sí, a ver viendo a Milwaukee Milwaukee sale beneficiado de este primer partido porque obviamente a vos te falta Middleton que es tu tercero mejor jugador pero claro al otro equipo le falta el mejor y el tercero mejor entonces al fin y al cabo saliste bastante bien parado por supuesto y creo yo además que Milwaukee ya se ha acostumbrado un poco a jugar sin Middleton entonces le pesa quizás un pelín menos a partir de esto bueno Milwaukee debería empezar ganando debería arrancar con el pie derecho mañana sería lo más lógico sería lo ideal para ellos puede ser que no a ver Philadelphia igualmente tiene un lindo equipo pero a priori Giannis Lillard bueno el resto de jugadores de rol de Milwaukee que no son malos obviamente tenés a Gary Trent tenés a Taurian Pries es un correctísimo jugador obviamente que Bobby Portis obviamente que Bruno Lopes o sea debería ganar debería ganar Maxey puede hacer un gran partido Drummond no es mejor por supuesto Kelly Ubre etc. etc. pero Milwaukee es favorito del partido de mañana sin duda a partir de esto ojo con Milwaukee porque realmente si arranca bien Milwaukee puede dejar atrás algunos fantasmas de la temporada anterior Milwaukee tiene todo para arrancar la temporada 3 a 0 porque si le gana a Philadelphia que sería lo lógico después tiene contra Chicago y contra Brooklyn o sea debería ganar los tres partidos Milwaukee debería que después bueno es un equipo que el año pasado nos dejó sensaciones medio raras y con Doug Rivers nunca hay que apostar nunca hay que apostar absolutamente nada pero reitero debería a priori Milwaukee ganar los tres partidos arrancar 3 a 0 y arrancar con el pie derecho completamente o sea arrancar de buena manera y con mucha confianza bien arriba si llegan a estos tres partidos bueno la verdad que la cosa para Milwaukee promete bastante después eso si tienen partidos complicados por eso tiene que ganar yo creo que estos tres primeros partidos se le abre la posibilidad de ganarle a Philadelphia un poco más fácil entre comillas y después a Bulls y a Brooklyn debería ganarle porque después se le viene Boston Grizzlies de visitante Grizzlies además después Cavaliers un par de veces que es complicado Cleveland es un buen equipo es complicado entonces bueno después tiene una seguilla de cuatro partidos complejos pero si ganas estos primeros tres después bueno capaz puede darse el lujo de perder contra Boston y alguno contra Cleveland y arrancas 5-2 una vez y lo y estás muy bien o sea estás bien parado entonces a partir de eso importante para Milwaukee arrancar bien más allá de la lesión de Middleton y bueno Middleton seguramente va a volver tampoco es que la lesión lo quita completamente porque Middleton como dice por aquí creo que ya había participado en partido práctica 3 contra 3 durante la mayor parte de la temporada entonces bueno si ha participado ya en 3 contra 3 significa que va evolucionando más o menos decentemente entonces con el correr de la semana seguramente vuelva no se va a perder tantísimo seguramente para mediados de noviembre ya va a estar ya va a estar en cancha y va a estar bastante bien bastante bien de salud porque bueno Milwaukee quiere que Middleton esté bien importante la verdad veremos que sucede para Philadelphia la cosa cambia un poco porque claro esto a Philadelphia le trastoca un poquito los planes y el equipo podría llegar a empezar un pelín peor un pelín peor porque realmente obvio que no tener en vida es complejo y si no tiene a Paul George tampoco es complejo a ver contra Milwaukee obviamente en este caso favorito Milwaukee capaz que gana Philadelphia pero el favorito es Milwaukee y después tienen a Raptors en frente que bueno de visitando a Raptors siempre se hace bastante complejo los chicos de Raptors obviamente son buenos jugadores Toronto es un equipo bueno está medio en reconstrucción viendo a ver qué pasa pero te agarras una buena noche de Scottie Barnes acompañado bien por Quigley Jacobo Tell es un buen jugador también y te pueden complicar bastante bastante la vida y puede arrancar más o menos el equipo de Philadelphia que recordemos además que el año pasado los partidos en los que no jugó Joel Embiid le fue muy mal por más que estaba Max y el resto estaban pero la verdad que le fue muy mal el año pasado los partidos de Philadelphia en los que Embiid no fue no estuvo en canche vamos no fue de la partida entonces a partir de eso la verdad que complicado para Philadelphia y sin Paul George que justamente a Paul George lo traen para eso un poco lo traen para esos partidos a los que no estén que Paul George se ponga el equipo al hombro y la verdad que no no funcionó eso no funcionó ahora porque bueno está lesionado Paul George entonces no va a poder hacerlo por lo menos en el primer partido capaz que contra Raptors juega vamos a ver capaz que contra Raptors juega y ahí la cosa cambia si no llega a jugar Paul George contra Raptors bueno se puede complicar un poquito la cosa después van contra Indiana que también es un buen equipo pero igualmente hay que decirlo todo aquí Philadelphia tiene algo que es bastante positivo y es el hecho de que por suerte al principio de temporada le cae bastante bien en materia de fechas porque no tiene muchos partidos Philadelphia en principio de temporada esa es la cuestión no tiene demasiados partidos entonces dicen bueno Embiid se va a perder la primera semana es decir se va a perder el partido contra Milwaukee contra Raptors y contra Indiana el tema es el siguiente después recién Philadelphia juega el miércoles o sea esto de mañana juega contra Milwaukee viernes contra Toronto y domingo contra Indiana pero después juega el miércoles recién que es igualmente contra Detroit que hay que decirlo todo con todo el respeto y cariño de Detroit a ver no juega Embiid para este partido seguro que Paul George sí ya va a estar pero igual si lo quieren cuidar un poquito a Embiid y juega a Dramon debería ganar el partido igualmente Philadelphia ante Detroit seguramente eso es local además o sea si tenés a Paul George y a Max ahí contra Detroit deberías ganar y después tienen el siguiente partido contra Gisley que es el sábado recién o sea ya pasaron ahí como 11 días entonces ya pasaron 11 días a partir de eso la verdad que Embiid ahí ya va a estar ya va a estar disponible y lo necesitan vaya si ahí lo van a necesitar porque tenés ahí ya unos partidos más complicados ¿no? para Philadelphia un equipo de Philadelphia que bueno si arranca 2-2 si le gana a Toronto y a Pistons por lo menos va a estar bien creo yo si arranca 2-2 más o menos está ahí pero claro si pierde contra Toronto ya se le puede complicar un poquito el principio de temporada que igualmente falta un montón todavía falta un montón de temporada por delante pero bueno arrancar con el pie derecho siempre es importante y reitero después ya va a tener a Embiid para jugar los partidos más complicados que se le vienen que son contra Sanz de visitante contra Klipper de visitante contra Laker de visitante esa seguidilla de 3 partidos ahí por el oeste puede ser complicada afrontarla en este caso sin Embiid pero por suerte para ellos Embiid ya va a estar disponible por allí y Paul George obviamente que ya también así que bueno por ahí van las cosas en el mundo del NBA en materia de lesiones lesiones importantes la verdad las que tenemos en el principio de la temporada ha sido una pretemporada con muchos jugadores que se han lesionado lamentablemente hay unas cuantas lesiones ahí de por medio y Filadelfia siempre tiene esta cuestioncita de que las lesiones están muy a la orden del día y especialmente con Embiid ya han dicho de Filadelfia y el propio Embiid lo ha dicho que el plan es cuidarse mucho esta temporada regular entonces yo creo que esto de Embiid también viene de la mano un poquito de eso y lo de Paul George probablemente también un poco de precaución más que nada Filadelfia quiere llegar bien a playoff ese es el plan si Filadelfia queda primero en temporada regular genial si no queda primero no hay problema si queda segundo si queda tercero si queda cuarto quinto o sexto le da un poco igual a Filadelfia eso si va a play in creo que les importa nada también el equipo quiere estar sano ese es el tema que Embiid nunca ha podido estar sano en unos playoff o prácticamente nunca ha podido estar sano entonces a partir de eso ellos quieren estar 100% todos disponibles por lo que la temporada regular se la van a tomar de esta manera con mucha precaución muchísima precaución así que Embiid y Paul George no estarán disponibles lo de Midlton es diferente Midlton ya viene de unas situaciones bastante complejas ojalá que esta sea la temporada en la que Midlton vuelva a su nivel de salud sobre todo porque el nivel lo ha tenido cuando ha jugado no juega mal Midlton igualmente es buen jugador pero el nivel de salud sí que ha estado complicado la verdad en ese sentido las últimas dos temporadas han sido fatídicas para Midlton así que ojalá que esté sano y disponible de cara a lo que arranque la temporada y pueda jugar por lo menos yo qué sé 60 partidos o algo por el estilo 65 partidos sería lo ideal ya capaz de un poquito mucho siendo que no arranca la temporada pero 60 por lo menos estaría bien que juegue y que llegue sano a los playoffs también que el año pasado también estuvo complicado la verdad con las lesiones el equipo de Milwaukee no tuvo a Giannis Lillard estaba súper lesionado Midlton volvió después se lesionó siguió jugando pero no estaba al 100% ojalá que por suerte esta sea la temporada de el equipo de Milwaukee Box en la que estén con fortuna un poquito más sanos con un poquito más sanos que el año pasado estuvo complicado así que bueno hasta aquí el video like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima Chau!